Aquí TV presenta un boletín informativo. El ministro de defensa Máximo Muñoz Delgado informó que 1.200 militares serán integrados al patrullaje mixto que realizan junto a la Policía Nacional para reforzar el operativo Paz en Navidad que será implementado desde este viernes en todo el país. Continúe con nosotros y manténgase en sintonía con Aquí TV, Canal 16. Aquí TV presentó un boletín informativo. Aquí TV presentó un boletín informativo.